... ... ... ... ... ... Y esta es una circunvalación que habíamos soñado, como decía Héctor, antes de ser gobierno, y para mí es una enorme satisfacción poder ver que hoy es una realidad, que ya los 200 millones que la provincia destinó para esta obra se están terminando de ejecutar y vamos a entregar la obra en tiempo y forma y también que vamos a seguir con la segunda etapa de 90 millones más de los 2 kilómetros que faltan con el puente para que esta parte se termine y el Presidente va a hacer también un esfuerzo para terminar la parte que corresponde al puerto. Así que toda la circunvalación va a estar terminada a lo largo de los próximos 2 años y va a ser una realidad. Y cuando estas obras se concretan, junto con tantas obras que estamos haciendo en la provincia, es mucho más que asfalto, es mucho más que máquinas, es mucho más que mapas que van mejorando, detrás de eso hay el trabajo de mucha gente, detrás de cada una de estas obras viales hay trabajo para miles de bonaerenses, porque quiero contarles que esto que está pasando hoy acá, está pasando al mismo tiempo en muchas otras rutas. La semana pasada estuvimos con el Presidente en la autovía de la ruta 8, también una demanda de muchos años de los vecinos, y el Gobierno Nacional está trabajando en la ruta 7, en la ruta 5, en la 205, y nosotros mientras estamos acá hemos trabajado y terminado ya la ruta del Serial, la 88, en la 50, en la 21 de Merlo, en la 25 de Moreno, en la 12, en la 11, en la 6, en la 41, en la 51, son decenas de rutas donde hoy se está trabajando, y donde vamos a seguir trabajando. Nuestro objetivo es que en el 2018 tengamos 600 kilómetros hechos a nuevo, de repavimentación de rutas que hoy están en malas condiciones, y 1.800 de kilómetros mejorados, que tienen baches que no están aptos para la buena circulación. Y cada uno de estos kilómetros hechos a nuevo o mejorados, o las rutas que hacemos donde no hay ruta, ya tenemos más de 120 kilómetros de ruta nueva, de ruta donde antes había tierra, donde nunca hubo ruta, y ahora sumamos 100 kilómetros más, esto que hacemos, este trabajo que viene haciendo sobre todo Vialidad de la Provincia, en cabeza de Mariano Campos, es como les decía antes, trabajo para miles de bonaerenses, y para otros tantos, es la posibilidad de viajar seguros y tranquilos a su casa, entre localidades. ¿Cuánta gente entre pueblos viaja para trabajar, para ir a la escuela, para ir a hacer compras? ¿Cuántos productores tienen que sacar su ganado, tienen que sacar sus cereales, para que lleguen al puerto y necesitan una ruta segura, una ruta que funcione bien? Para eso trabajamos. Y lo más importante que este plan nos trae a todos los bonaerenses, que es con el esfuerzo de todos, es que nos devuelve la confianza, porque las máquinas ya no son una promesa, están acá trabajando, porque las obras empiezan y se terminan, no tienen un cartel durante años sin que nunca se inauguren y se hacen 20 actos en el medio, y eso nos devuelve la confianza, porque muchas de estas rutas se prometieron, estas obras durante 25, 30 años, cuantas veces, decía el Intendente, se anunció, nosotros no vinimos a anunciarlo, vinimos cuando faltan dos meses para terminarlo. Nos gusta venir cuando las obras se están terminando, para poder decirle a los bonaerenses mirándolos a los ojos, esto es lo que cambió. Ahora empezamos y terminamos, ahora cumplimos, ahora la plata no se va más en corrupción y termina en asfalto, un asfalto que además va a durar mucho tiempo.